Volvamos a que mi descubrimiento de que el payaso Plin Plin y cumpleaños feliz es el mismo tema musical es muy anterior a que salga en una película argentina, muy anterior. Y de hecho me lo chorearon luego de una charla muy puntual. Ahora, vamos a otra canción. Una luz está naciendo, es de Bombita Rodríguez la que dice La sonrisa de Perón es como la de mamá Armas para el pueblo, armas para el pueblo, armas para el pueblo ya.